Dice por ahí, está diciendo la gente que pensamos de Salvador Sánchez, si era muy buen boxeador por su estilo, por la edad o porque era joven. Voy a dar mi punto de vista, después Eric dará el de él. Yo creo que fue por el tipo de rivales que le pusieron a su corta carrera y a su corta edad. ¿A qué te refieres? A que le pusieron a Zuma Nelson, le pusieron así como él, como cinco rivales durísimos, este puertorriqueño que clavó. Yo pensé, por un momento sentí que decías como algo contrario. No, no, porque haz de cuenta que sí, efectivamente, mucha gente nos ha de preguntar y que así como nos lo escribieron, ¿por qué lo catalogamos tan bueno? Si estaba muy chavo y va empezando, porque échenle una leída a los nombres grandes con los que peleó a su corta edad y dice, a la madre, se puso con los mejores. Pero fíjate cómo es la incongruencia. Hablamos de un Salvador Sánchez y lo catalogamos como uno de los mejores y le damos el reconocimiento, por lo que haya sido desafortunadamente falleció. Pero tenemos otro, otro gran campeón, que es José Luis Ramírez. También falleció y fue... No, 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 falleció. ¿Zurdo? No, no, es el Zurdo Ramírez, el original. Gilberto, Gilberto. ¿O quién? No, 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 José Luis Ramírez. Ah, no, no, el que peleó con Chávez, el compadre de Chávez. Bueno, ya dijo Chávez que no, me ha dicho que no es compadre, pero bueno, él le ganó a Pernet Whitaker, él le quitó lo invicto, le quitó lo invicto al Chapo Edwin, el Chapo Rosario, o sea, que grandes campeones también, y yo creo que no tiene nada que ver contra Salvador Sánchez, solamente que nos olvidamos, por lo que haya sido, pero nos olvidamos de algunos campeones que vale la pena reconocer y que muchos nos estamos sumando a alzar la voz para que lo metan al... No, es que así como él hay muchos, el Gato González, o sea, hay muchos boxeadores que en realidad, pues sí, los tenemos en la tintero, pero los invitamos a que así como nos escribieron para preguntarnos, nos saquen una lista de los boleadores que enfrentó Salvador Sánchez para colocarlo así, y uno del que menciona Eric Morales, este... ¿Zurdo Ramírez? José Luis Ramírez. José Luis Ramírez. ¿Originario de Guatabampo, Sonora? Cinco o siete mejores rivales y los siete mejores de acá, y aquí hacemos otra controversia, vamos a ver quién a su corta o larga edad tuvo los mejores rivales. ¿El Sánchez no se hubiera muerto joven? ¿Era igual con un hijo? Ah, pues no podemos porque está muerto. No, no podemos. No podemos porque está muerto. No podemos saber, pero no, pero sí era un buen peleador, y por lo menos era una persona, un peleador que era muy dedicado, y que hacía, y había preparado, yo creo que hubiera, pues hubiera destacado Falto, ¿no? O sea, si iba bien, hubiera llegado más lejos. Veintitrés años parece ser. ¿Qué tan alto? Pues ahí sí no sabemos, ¿no? Sí, no, porque hace cuenta que aquí se menciona, toda la vida se ha mencionado que es muy bueno por los rivales que enfrento, por los nombres. Pero, pero, sí, no le vamos a quitar el valor, sí, pero eso lo determinamos ya después, que entonces supimos quién era Suma Nelson, que ya supimos quién era este… Este puertorriqueño, Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez. Entonces, realmente, porque, pues ahí, bueno, Wilfredo ya le había ganado a algunos que otros mexicanos, pero destacaron todavía más grande ellos dos, ¿no? Sí, más nombres, más nombres todavía destacaron y siguieron, aparte, todavía activos. Por eso es que hay mucha controversia, quién puede ser el mejor, también mucha gente coloca a Julio por encima de ellos, nos pregunta aquí qué hubiese pasado. Yo no comparto el que hubiera, yo en realidad creo que si no se dio, no se dio, por algo pasan las cosas, tal vez fue de promotores, tal vez por cosas, pero en esta época no fueron épocas muy diferentes. Pregúntenos mejor de lo que hay actualmente, ¿no? Porque, pues está complicado, ¿verdad? ¿Qué hubiera? Hace cuenta que yo he dicho siempre que estilos hacen peleas, y hay veces que el pinche rival es más malo y es el que más lata te da. Entonces, mientras más bueno es, pues más la disfrutas, mejor pelea sale. Entonces, ah, está complicado decir yo si hubiera estado, lo hubiera. Sí, no. Yo no comparto el que hubiera. Lo hubiera es complicado. Muy, 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 muy complicado. Entonces, se peleó quien se tenía que pelear en su momento, bueno, en mi caso, yo creo que tú también, y puras que se quedaron en el tintero fue porque, pues, no se dieron ni nada más. Pues no se dieron. Porque ahora te preguntan qué hubiera pasado, pues no chingues. Pues qué hubiera pasado. Cada rato me preguntan eso, de Marcon Márquez, ¿no? Por eso, qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Pues no pasó nada, no se dio, y ya, pues qué, qué, ya, ya, no es polémica, no es polémica, ya no se dio, y ya. Sí, porque a ver, yo sí peleé, no peleó con él, me dice, ¿qué hubiera pasado? No, Marcos, pues, ¿qué hubiera pasado? Pues lo mismo que pasó tal vez, se hubiera perdido, o sea, no sabemos qué hubiera, qué, yo por eso cuando aquí, oye, qué hubiera, que nos escriben mucho esto, nos preguntan si lo hubiera. Yo le digo, yo personalmente no comparto el hubiera, me gustan las peleas que se dieron, las que están actualmente que se puedan realizar, porque los estilos pueden partir mucho una pelea. Pero, 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 pero vamos a hacer un hipotético nomás, chiquito, chiquito, para la polémica del día, para que la pongan ahí los que se roban los, 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 Alfredo, 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 no, ahí les va, imaginen que, que Pacquiao peleó con Márquez, la primera, fue una pelea cerrada. La segunda y la tercera fue cerrada. Y en la cuarta dicen que le iban ganando y ganó, ¿no? Pero bueno, peleó barrera con Márquez, fue una pelea cerrada, parecía que el señor le iba ganando, pero se agarreró y le dieron vuelta con, con las calificaciones, porque de, en lugar de ganar dos puntos, perdió, perdió esos dos y perdió dos más, entonces perdió el round 18, pelas. Pero fue una pelea cerrada, ¿sabes? Peleó, eh, tú y Pacquiao, eh, la primera, pues, te arrasaron, la segunda ya fue una pelea más cerrada. Peleó, eh, tu servidor con, con Pacquiao, la primera fue una pelea buena, la segunda fue buena, pero se me acabó el aire y la tercera se me acabó el aire. Pero al final del día, cuando estábamos en el prime, todos, eran peleas cerradas. ¿Qué hubiera pasado entre él y yo? Pues una pelea cerrada. O sea, una pelea cerrada, eso hubiera pasado. Sí, 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 porque decir, puede ganar, pues, lo que les digo ahorita, oye, si yo no peleé, ¿cómo que hubiera? Pues, ¿qué pasa? Pues me madrió, fue una buena, pero, pues, cerrada al final del día. Entonces, no podríamos ponernos. Aparte, también hay que recordar que, pues, el estilo de Márquez es contragolpeador, pero al final del día, como un mexicano, se calentó y iba para adelante. Un Manny Pacquiao, por ejemplo, es un peleador que iba para adelante, pero también sabía ir para atrás. Hizo varias peleas en reversa. Yo creo que él sabía a quién pelearle en reversa y a quién pelearle para adelante, entonces. ¿No viste que salió un comentario de él? ¿Del peleador más duro mexicano, Juan? Decía, al peleador, mi mejor pelea, mi mejor triunfo contra Óscar de la Hoya. Mi peor pelea contra Juan Manuel Márquez. Y la pelea que para mí fue la más difícil. La más dura, ¿no? La más dura fue contra Margarito. Por lo grande y la pegada. Por lo grande y la pegada. Entonces, este, sí, ahí en esa tuvo que aventarse para atrás, ¿no? Pues lo que te digo, no sabemos, el hubiera no existe. La realidad es lo que está pasando y lo que pasa. Las peleas ya se dieron. Sí, como se complementan, ¿no? Como se complementan dos peleadores. Hay muchos factores para poder encontrar un resultado. Así que, el hubiera está muy lejos de aquí. ¿Qué más? Sí, el hubiera no existe, aunque sí después por ahí de repente mandan Doña Hubiera, no sé qué y la chingada, pero la realidad es que no. No, la realidad es que nos gusta hablar del boxeo actual, el boxeo, pues que nos tocó la época donde había muy buenos boxeadores y también en donde, pues quédese o no, pues teníamos que cumplir, pelear con los mejores de lo mejor, ¿no? Sí, totalmente tenemos que cumplir y tenemos que aventarnos tiros.